En Yo Soy presentamos a Ana Melba Yo Soy Ana Melba Aceptaré la condena de saber que no me podrás querer como estoy queriéndote me encontraré a la noche en mi canción toda la desolación me has dejado caer en mí me aliviaré las crueldas de mi sufrir sabiendo que tienes dicha en tu vida eres de mí, lejos de mí así tal vez Dios de mí se apiarrará y algún día me arrancará este amor del corazón aliviaré la crueldas de mi sufrir sabiendo que tienes dicha en tu vida eres de mí eres feliz eres feliz lejos de mí y así tal vez Dios de mí se apiarrará y algún día me arrancará este amor del corazón este amor del corazón que te apiarrará el corazón que te apiarrará el corazón que te apiarrará